La mamá de Gonzalo, ya le estamos acomodando. Bueno, Guillermo Andino y Javier Díaz te están escuchando. 14 años, tenés Gonzalo. Sí, buenos días. Hola, Susana, recién hablábamos con Gladys. Entiendo que todos los testimonios concurren hacia el mismo lugar, que haya justicia, pero Gladys nos dejó atónitos al decir que en San Miguel de Monte no cambió nada, la policía sigue igual, y es como que sigue habiendo encubrimiento, ¿no? Sí, el tema de la policía es un tema bastante complicado, ¿no? Porque en lugar de cuidarnos, bueno, en este caso nos pasó esto a nosotros, pero bueno, eso lo tendrá que ver el Ministerio de Seguridad, no sé. Yo no tengo nada en contra de las fuerzas, como dije hoy, no tengo nada, porque como no tengo odio, pero esto que pasó se podría haber evitado sabiendo de cómo se manejaban estos policías en Monte. Eran los dueños de la comisaría y del pueblo, porque realmente como actuaban siempre con coimas, a premios ilegales, armaban causas, y bueno, la verdad que es lamentable. Gladys nos decía, Danilo quería ser futbolista, ese día le pidió permiso al papá para ir a la plaza, yo dije que no, el papá dijo que sí. Sí, circunstancias de la vida de un pueblo tranquilo hasta mayo de 2019. ¿Qué quería Gonzalo de su vida, sus 14 años? ¿Qué quería Gonzalo de su vida, sus 14 años? Gonzalo estaba estudiando, yo vivo muy cerca del centro, así que tenía permisos para ir a la plaza, su escuela donde estudiaba estaba a dos cuadras de mi casa, donde iba practicador de deportes, también todo lo tenía cerca, por eso él salía con tranquilidad, con mis permisos por supuesto, siempre me avisaba de dónde estaba, me mandaba fotos de dónde estaba, era un chico muy bueno y aparte tenía proyectos, sí, venirse a La Plata con sus hermanos para seguir estudiando una vez que terminara la escuela secundaria, ¿no? Sí, qué increíble, ¿no? Ahora estar en La Plata por la masacre y por la muerte de Gonzalo, qué paradójico. Y a ver, Susana, sabiendo todo el pueblo que la policía hostigaba, en algún momento tus hijos, los amigos, ¿habían expresado algún miedo o temor de enfrentarse alguna vez a la policía en un hecho de esta, como después ocurrió? No, para nada. No. Para nada, no, 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 mi hijo no, mis hijos no, tengo dos hijos más mayores ya de 30 años que nunca jamás tuve un problema con policía ni tampoco lo comentaban en mi casa. No, no digo porque ellos pudieran generar algún problema, sino porque la policía era la que hostigaba, la que pedía coimas, la que volvía loca a la gente de todo un pueblo. Sí, en realidad, yo esto me lo vengo a enterar después de que pasaran los hechos, porque me encontré con un montón de denuncias de gente que era coimeada, que bueno, y todas las cosas que les pasaban, pero bueno, tuvo que pasar esto y para que se sepa todo, ¿no? Sí. Realmente. Nosotros vivimos en un pueblo del interior donde todo era tranquilidad, es decir, no había problemas, no había problemas. Es una ciudad turística donde en verano, por ejemplo, la plaza, las familias se juntaban y estaban hasta dos, tres de la mañana tomando mates, por decirle. La gente del interior sabe de lo que yo le estoy hablando. Sí, sí, claro. Susana, y después de esta masacre que involucró lamentablemente a tu hijo, ¿cambió esto? ¿Cambiaron las costumbres de San Miguel de Monte? Y bueno, los padres ya tienen más miedo, por supuesto. Claro. Sí. Tienen más temor. Susana, tengo una pregunta. Cuidado, sí. Javier Díaz. Sí. ¿Usted cree que estaban en el lugar no indicado en el momento justo? Allí vieron algo, escucharon algo, escaparon por miedo y los policías no querían que supieran, que se conociera lo que habían visto los chicos, ¿cree usted? Sí. Yo siempre los sostuve desde un principio porque yo vi todas las filmaciones que están en la causa. Era un 147 que iba muy despacio, se paraba, hasta que comenzó el momento de la persecución. Como dije hoy, uno piensa en una persecución a 100, pero no. Iban muy despacio, aparte semejantes camionetas, ¿cómo no pudieron detener un 147? ¿Por qué los disparos, no? Sí. Y más que nada, después que le dispararon a mi hijo, atrás de lo que se llamaba antes la Cueva del Oso, un restaurante o una bailanta, no me acuerdo bien, y después ahora se llama Brumus, ahí fue donde una de las balas se impactó en el cuerpo de mi hijo, pero no solo les bastó eso, que después se acopló otro patrullero, donde los siguieron a los tiros, porque el auto quiso parar en algún momento, porque ustedes van a ver una filmación donde va García con medio cuerpo afuera disparando sobre la avenida Costanera Almirante Brown. Bueno, a ustedes ven la velocidad que llevó el auto, que quiso parar y no los dejaron porque fueron más de 11 disparos, de 12 disparos. ¿Pero cree, Susana, que ellos, a ver, vieron algo que no tenían que ver? Seguramente. Y por eso los policías... Seguramente. Entonces lo que está infiriendo usted, Susana, es que todos tenían que terminar muertos. Evidentemente. Aparte, un tema también de... Estaban involucrados con temas de droga, ¿no? Sí. Sí, eran bien corruptos, bien corruptos. Susana, tenemos entendido que antes del impacto final contra el acoplado, hacen 3 kilómetros y creo que a Gonzalo lo hieren, él estuvo todo ese trayecto con una herida en uno de sus glúteos, ¿esto es así? Sí. Es así, menos de 3 kilómetros. Menos de 3 kilómetros. Es ahí donde, bueno, lamentablemente siguieron disparando con mi hijo herido en el auto. Sí. Ellos querían parar para decir, supongo yo, porque quisieron parar porque mi hijo era herido en el auto. Sí. Aníbal igual después siguió el trayecto para llegar con mi hijo al hospital. Seguramente fue así, seguramente. Susana... No me queda la menor duda. Susana, los más comprometidos en la causa tengo aquí que son los oficiales García, Ecleape, Monreal e Ibañez. ¿Son policías que alguna vez usted, alguien de la familia, se habían cruzado allí en San Miguel de Monte? ¿Los conocían? ¿Alguno de ellos? García, García era de Monte, después los otros de... No, pero yo no, 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 la verdad que con policía no... No. Este, no tenía, no, no. Después de los que están detenidos por encubrimiento, sí los conocía porque son de nuestra localidad. A ellos sí los conocía. Ajá. Sí, sí. O sea que la policía de San Miguel de Monte, que vio nacer a los hijos de San Miguel de Monte, a ver, en un espíritu de cuerpo falaz y la verdad perverso, encubrió a los asesinos. Quería encubrir a los asesinos de los hijos de San Miguel de Monte. Sí, es más, le voy a decir que uno de los detenidos falleció, que fue el subsecretario de Seguridad de Monte. Sí, sí, me lo dije. Donde los hijos, las hijas, estudiaban con uno de mis hijos, eran amigos. Otro de los detenidos que ahora está por encubrimiento, también tenía hijas que eran compañeras y amigas de mi hija. De mi hija. Sí. O sea, qué increíble, ¿no? Entonces, este... El destino, digo, los había unido ya y se conocían. Por eso le preguntaba. Sí. Me ha resultado extraño. Sí, sí. Nos sigue resultando extraño. Sí. Es más, y muy extraño, pero yo ya sé la verdad de que quisieron matarlos, pero me he tomado el trabajo de ver un 147 de noche y me he tomado el trabajo de ver un 147 de día. Y en los dos casos se ven los ocupantes que van dentro del auto, porque hasta ese trabajo me tomé yo. Porque digo, ¿cómo no van a ver que van chicos? Y sí, se ven claramente. O sea, a ver Susana, si entiendo lo que está diciendo, en medio de su dolor incesante, porque esto, la justicia no le va a volver a su hijo, usted hizo como su propio recorrido allí en San Miguel del Monte, repasando los hechos que habían llevado a la muerte a Gonzalo y para verificar un poquito más si la policía podía haberse equivocado. Y usted se dio cuenta que no, que esto fue buscado, hecho a propósito. No había manera, no había ningún intersticio del beneficio de la duda, por llamarlo de alguna manera. Claro, exactamente. No solamente me tomé ese trabajo, que también hice todo el recorrido desde que mi hijo fue baleado hasta el lugar del impacto. Y ahí veo que son menos de tres kilómetros. Que recorrió Gonzalo en el interior del auto ya herido, hasta que chocan. Hice varias veces, ese recorrido lo hice varias veces, sí. Hice todo, todo para... no había manera. Qué templanza, Susana, la verdad. Esto fue con alevosía. Y, ¿sabés qué pasa, Guillermo? Vos tenés hijos y sabés, y uno tiene que ser fuerte. Y más que nada, cuando una persona vive sin odio, entonces puede transitar toda esta etapa. Cuando vos tenés odio, no. No lo podés lograr. Y yo lo logré porque no tengo odio. Pero te digo que pasé los cuatro peores años de mi vida. Pero gracias a mi familia y a mis amigas que me acompañaron, y a toda la población que también me acompañó, y a la que estoy agradecida, porque por eso estamos acá con un juicio, porque ellos nos ayudaron. Este... ya te digo, gracias a todo eso pude pasar estos cuatro años. Y después, bueno, llegará, y yo con muchísima convicción, llegará el día después a donde voy a conseguir lo que quiero. Que se haga justicia por la muerte de mi hijo. Y por sus amigos. Seguro. ¿Quiénes están con vos ahora ahí en La Plata? ¿Quiénes te contienen? Porque sos muy fuerte, pero todos nos quebramos en algún momento. Hay mucho dolor. A ver, no tener odio no quiere decir que uno no tenga dolor, porque algunos pueden decir eso. Y sin embargo es una mamá con mucho dolor. Mucho dolor contenido lo que vemos, ¿no es cierto, Susana? Es decir, tal vez hasta llora en la intimidad para que no la vean. Yo me imagino eso. Por supuesto. Sí. Lo que está imaginando es así. Yo muchas veces, en mi soledad, no estoy llorando adelante de nadie, y menos de mi familia trato de ser muy fuerte para que ellos no decaigan. Pero también tengo asistencia psicológica hace cuatro años. Que yo me resistía en principio porque yo nunca, ni siquiera había tenido la asistencia de nada, porque vivía una vida normal. Pero tuve la asistencia, gracias a Dios, de Macarena, Sabín Paz, que es del CELF, y me ha acompañado todo este tiempo. Realmente muy profesional en lo suyo porque me ayudó muchísimo. ¿Qué actividad realizás vos, Susana? ¿Qué haces? Yo soy empleada municipal hace 38 años que trabajo en la Municipalidad de Monte. O sea, estoy para jubilarme. Digo, toda la vida pasa... Tengo 60 años. Toda la vida pasa por San Miguel del Monte. O sea, no hay nada que no esté relacionado con... Entiendo un pueblo que querés, no sé si naciste allí, pero que también te deben surgir sensaciones contradictorias, ¿no? Porque allí ocurrió la masacre donde mataron a tu hijo. Intentamos todos comprender cómo se sigue viviendo en el lugar donde todos se conocen, ¿no? Y vos encima trabajando en la Municipalidad, donde hay mucha gente todos los días, probablemente recordándote lo ocurrido, ¿no? Sí, yo con mis compañeros tengo contacto. Yo estoy con licencia desde que ocurrió esto. Pero sí, es la comunidad a la que yo quiero porque la comunidad me ha acompañado muchísimo. Ya les digo, me han acompañado en todo momento. Yo salgo de la puerta de mi casa para afuera y lo único que he recibido en estos cuatro años, lo único o lo más grande que he recibido fueron abrazos y apoyo de la gente. Quiero mucho esa ciudad, mi ciudad, porque yo nací en otro lugar, en Gors, partido de General Belgrano. Y a los 14 años me vine a vivir a Monte. Ya tengo 60, así que ya toda mi vida y mis hijos nacieron en Monte. Se criaron. ¿Qué condena esperas, Susana? ¿Qué te gustaría que ocurriera? La máxima, la máxima condena. Espero que sea perpetua, que no salgan nunca más. Nunca más. ¿En algún momento de estos cuatro años ustedes fueron amenazados? Para que no hablen, para no sindicales, policías. ¿No? No, nosotros con mi familia estamos custodiados, mirá lo que te digo, hace cuatro años por policía federal, durante las 24 horas. Pero yo amenazas no he recibido nunca jamás de ningún tipo. Para nada. Bueno. Nada. No puedo decir que fui amenazada. No. Está bien. Gracias por tu sinceridad, Susana, y te dejamos tranquila. Sí. No es el término. Te dejamos seguir. Te dejamos seguir. Sí. Bueno, les agradezco a ustedes y a todos los medios, por supuesto. Porque si no fuera por ustedes, esto no se hubiese visibilizado. Gracias a vos. Gracias a vos por este contacto. Esto es una ayuda. Gracias. Gracias a Guillermo allí también. Buenos días.